Música El jueves 17 de marzo en el Teatro Municipal de Maipú se realizó la ceremonia de apoyo escolar la cual entregó caja de utilices escolares a niñas y a niños pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad y en condiciones socioeconómicas desfavorables de la comuna de Maipú para el periodo escolar año 2016 Particularmente sabemos que marzo es un mes complejo para la familia chilena y la maipucina por lo pronto es la misma realidad que administramos todos y efectivamente enfrentar el desafío de irse a un niño escolar con todos los gastos que se generan en la familia para poder finalmente cumplir con el deseo de lo que todos padres, que los hijos tengan una buena educación y los materiales son parte también de esa buena educación Nosotros como departamento de sociedad de la IDECO nos toca desarrollar programas de esta misma índole como por ejemplo este programa de apoyo escolar que consiste particularmente en la entrega de utilices escolares para alumnos de enseñanza básica, pre-básica, media, incluso superior de la comuna de Maipú y para que hay que entender que está la inversión en casa de la comuna en sus futuras generaciones y la número es que ahora es sacarse buenas notas Fue así como en la ocasión los niños y sus padres estaban muy contentos con estas cajas de ayuda escolar la que permitirán que sus trabajos y tareas para sus clases puedan hacerlas sin ningún problema por falta de materiales Muy contenta y muchas gracias al alcalde De verdad que es un apoyo bastante grande para nosotras porque aparte de todo eso que este mes es bien complicado en todas las cuentas que uno tiene que cancelar y todo, pero bien, muy feliz Me parece bueno porque hay familias que lo necesitan mucho y yo igual lo necesitaba y ahora me lo están entregando Quiero decir al alcalde muchas gracias que me sirvió mucho la caja La ayuda de la caja escolar va a permitir de una u otra forma la inserción y el desarrollo en las labores educativas de manera más equitativa para nuestros niños y niñas habitantes de la gran comuna de Maipú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!